Muy buenas tardes amigos televidentes del estado de Morelos, muchas gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares. En esto lo que es el programa Cerca del Balón TV. Me da mucho gusto de nuevo saludar, como cada ocho días, a Oscar López Muñoz. ¿Qué tal amigos de la audiencia televisiva? A mí siempre me rejuvenece, me da mucho ánimo estar con todos ustedes. Por eso no me voy a cansar de decirles bienvenidos. Ok Oscar, pues estamos iniciando el programa precisamente aquí en la Unidad Deportiva de Cuauhtla Morelos. Y seguimos como hace ocho años, como hace cinco años, como hace tres años, como hace varios meses. Totalmente decepcionados. Llegan directores, se van, llegan otros, se van. En nadie, nadie es ejemplo de cómo hacer de la Unidad Deportiva un pequeño cambio, chiquito. Tal parece ser que trae la misma cadena de mediocridad, de tantas tonterías que hacen, sucios los baños. Vean ustedes lo que es la alberca. Ya el anterior director se llevó su alfombra. Y hoy están viendo ustedes estas escenas. Quieren que crezca el pasto y todas estas hierbas. Para que después canten y la hierba se movía, se movía. Porque aquí también se las gastan para eso. Bueno, Oscar, creo que estamos hablando de algo que ya es repetitivo, lamentablemente. Y que nadie levanta la mano para poder ayudar. Y por lo menos moverle un poquito el pequeño cerebrito que tiene. Para que a ver si despierta y entienda que la Unidad Deportiva es una Unidad Deportiva totalmente inadecuada para los deportistas. Miren amigos televidentes, gracias a que ustedes pues nos dicen en sus diferentes formas que haya, sea a través de YouTube, a través de que nos ven personalmente en la Unidad Deportiva. Porque seguido estamos por acá a las madres de familia que se han acercado y nos dicen, oiga, ¿sabe qué? La Unidad Deportiva es esto. Señores, créamelo, que en base en lo que ustedes nos dicen, muchas veces sacamos los temas para el programa. Ustedes nos dicen, ¿sabe qué? Miren, se pagó tanto y no recibimos la compensación adecuada por el servicio que estamos pagando. Pues es que así estamos. Ojalá, de veras, yo lo único que siempre he deseado es que se tomen cartas en el asunto. Si algo en el engranaje de esa máquina no está funcionando, de veras, de veras, con toda confianza, ojalá y que tengan la suficiente capacidad de decir, creo que me equivoqué de puesto, creo que me equivoqué del lugar y no estoy en el lugar adecuado. Pero sí debemos de tener instalaciones adecuadas. Siempre, mira, hay una palabra, amigos televidentes, que siempre le he escuchado al señor Alejandro Muceño y dice, ¿cómo vamos a tener deportistas de buena calidad si tenemos cosas? Es como si usted quisiera hacer un pastel con lodo, válgame usted la comparación, pues de ese calibre estamos ahora en Coautla. Ya es necesario dar ese, como se dice en el nado, el do de pecho, para que estas cosas se modifiquen, ya que tengamos cosas de hablar positivas, no nada más la pura negatividad, créamelo. Yo en lo personal se los juro que ya quiero hablar de cambios, de cosas nuevas, de que un deportista se sienta a gusto en estas instalaciones. No doy con nada, discúlpeme. Pues yo ya quiero ser el director del deporte porque son las 12 con 20 minutos el día de hoy y no está el director del deporte. ¿Por qué? Porque el director del deporte pone muchas excusas. Es como el gerente que nunca está en su gerencia y dicen, es que está trabajando en la calle por el bien de la empresa. Y nos van a decir aquí lo mismo, es que está trabajando en la calle. Qué irresponsabilidad de veras, sinceramente, porque se ha desencadenado otra de las informaciones que nos llegaron, fue la inseguridad. La forma tan vil y tan cobarde que hoy en la actualidad están robando, no solamente los automóviles, se están robando bajo la norma de romper los cristales, un cristalazo y llevarse cuanto encuentran, ¿eh? Algún día a lo mejor nos van a notificar que también ya se llevaron hasta el motor, porque aquí hay facilidad para robarse las cosas, Oscar. Es que es increíble. Y tenemos en la entrada una cajita ahí de policías, en una casita donde tienen su televisión, donde tienen sus colchonetas, pues para descansar, ¿no? Y a lo mejor ahí cotorrear con la amiga policía, ahí en el colchón, viendo la televisión. Entonces, amigos televidentes, si estamos aquí con nosotros, hablando de una situación tan preocupante y tan denigrante, como también lo es que se atrevan a cobrar en un curso de verano. No se vale, no se puede cobrar en un curso de verano cuando es del Instituto del Deporte el que tendría y el que tiene la obligación de recaer todos los pagos, porque no es mucho, son los muchachos, pero como los muchachos vienen de la escuela, de educación física, vienen por servicio social. Entonces, ¿dónde queda el dinero, amigos televidentes? 500 pesos por cada uno de los peques que llegaron a la unidad deportiva. Me hablan de 400 niños, más o menos los que llegaron. Multiplíquenlo por 500 pesos y así es que nos vamos a 200 mil pesos. Señor presidente Jesús González Otero, su tesorero, Contraloría, el que sea, está enterado de las entradas tan magníficas, porque ya no tienen gastos. Repito, alberca no se gasta, ahí tienen la alberca, pues las malas instalaciones ahí están para que sufran los niños, los engañemos con instalaciones feas. Y otra de las cosas, que aparte de que le cobran 500 pesos, si el pequeño o la pequeña quieren ir al baño, Oscar, ahí está la imagen. Les cobran 3 pesos y ¿saben qué? Esos 3 pesos multiplicado por 400 niños, nada más lo que le genera al señor director del deporte diariamente, sin contar a los adultos mayores. Hoy por hoy, de veras a mí me da muchísima tristeza, lo hemos dicho. En otro programa le hicimos un llamado atento, respetuoso, a la dirección del deporte, y tal parece que sigue habiendo lo mismo, Alejandro. Para Cuautla no hay nada. A pesar, déjeme decirle que, recuerdo perfectamente bien las palabras de nuestro señor gobernador, nos decía que aquí, en la región oriente, era donde más votos había tenido. Hoy queremos, queremos que todo eso que ha mencionado se refleje aquí, pero sobre todo a la señorita Jackie. De veras, ojalá que algún día tengamos la oportunidad de estrechar su mano acá y hacerle ver todas estas situaciones que usted ya debería de conocer. Yo sé que las conoce, pero por si no fuera así, por el dado caso en que ya hayan borrado del mapa de la geografía morelense a Cuautla, estamos aquí mucha gente que queremos a Cuautla, que la respetamos y que deseamos que el deporte sufra una transformación. Ese es nada, no de visiones, sino de transformación del deporte en el estado de Morelos, concretamente en Cuautla. Pues fíjate nada más, Oscar, que son siete meses que llegaron ya la nueva administración y vean ustedes lo que es la promesa de este señor director del deporte actual, Rodolfo Martínez Barrón, que señaló que inmediatamente venía el Tartán. Está sucediendo las palabras mismas que el anterior director del deporte, del anterior, del anterior, todos llegan diciendo que esta administración sí va a llegar al Tartán. Si llegara al Tartán, yo se los aseguro que no es Rodolfo Martínez Barrón el que lo trae. Si acaso, si acaso con ADE se toca un poquito el corazón y voltea y viene para Cuautla, seguramente lo traerá, pero no va a ser movido, ni trasladado, ni bajando recursos por parte de un director que a las 12 con 30 minutos de un martes no está, de un sábado que nunca está, de un domingo que nunca está, porque el señor tiene que estar en su templo, pues muy respetado, eso es definitivo. Pero cuando vienes a tomar la postura y la función de ser el director del deporte, ¿qué acaso no deberías estar de 8 de la mañana a 8 de la noche los 365 días del año? El puesto de director del deporte, Alejandro Amigos Televidente, ustedes lo saben, es muy demandante, porque aquí, por desgracia, tiene dentro de sus virtudes, yo le llamo, mucho trabajo. Hay que hacer mucho, pero mucho trabajo, y no nada más es... Perdón, y más tratándose de esta unidad deportiva. Sí, la verdad es que sí, mira, muchas nos han criticado, ha habido gente que nos critica, que dicen que decimos que es la peor unidad, pues bueno, mire, nosotros hemos tenido la oportunidad de andar en diferentes partes de la República, y créanme usted que nos da vergüenza cuando llegamos a unas instalaciones como en Puebla, que caray, de veras, oiga, hasta donde entra usted al baño, perdóneme la expresión, pero créanme, lo está limpísimos, así en grado superlativo. Perdón, Oscar, ¿no te acuerdas de Chilpancingo? Chilpancingo, los baños, la atención de las señoritas, te cobran, pero vale la pena, porque entras a un baño limpio, totalmente. Exactamente, ya ni digas allá en Puebla, en el Club Alfa, donde fuimos, no, oígame usted, de veras, yo me quedé con la boca abierta, así se los digo sinceramente, amigos televidentes, me quedé con la boca abierta de ver su papel en su lugar, todo, todo, mire, de veras, y con eso usted entra y le indican por dónde irse, le dice, si usted va a tal lado, bueno, una cosa, una organización, donde se ve que el trabajo es la punta de lanza, en donde se ve que el trabajo es algo que dignifica a la persona que está al frente de eso, porque le tiene respeto al mismo, por eso es que muchas veces se molesta, no se molesten, de veras, no se molesten con nosotros, ojalá y que esto sirva para que le saque el orgullo y saquemos adelante esta unidad, que hoy la veo muy mal, de veras. Pues mentalmente, y yo te lo aseguro, que esto no es palabra mía, desde mucha gente de hace muchos años para atrás, cultura, deporte y educación es lo mejor para los jóvenes, entonces, así lo dejamos, Oscar.